hola buenos días a todos buenos días a todas un abrazo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz estoy agachado aquí no me veo allí el pecho me molesta una estantería que hay un abrazo muy fuerte para todos para todas desde el jardín desde el jardín del bonsai de antonio ruiz hoy estoy un poquito más serio porque hoy vamos a hacer una cosa seria vamos a hacer una cosa seria entonces no no podemos estar de no podemos tomárnoslo a casi un dedo ni a bromas vosotros diréis que no que es una tontería más que estoy diciendo que vamos hoy vamos a pasar un rato de casi un dedo aquí y nos vamos a divertir todos un montón así que el que quiera perdérselo el que quiera irse pues se lo perderá y va a decir que quiera perdérselo pues se lo va a perder claro bueno bueno a ver empezamos a ver no irse que empezamos como dijo alguien alguien lo dice por ahí en oíros que empezamos parece que me está yendo un poquito ya el catarro ya parece que se está bueno hoy encendido a la luz ya me diréis si se ve mejor más claro más o está mejor de la otra manera porque a veces pues mira entra la luz por aquí y por ahí por la ventana entra aquí pero a veces veo que sale un poquito oscuro y digo voy a probar bueno a ver de qué hablamos hoy bueno primero quiero decir a ver el otro ya no me he traído la no me he traído la tablet la tablet y me pregunto a alguien uno de de mis seguidores de bueno de los millones de seguidores que tengo pues me pregunto hace no no son tanto no son no son tanto son menos pero muy buenos todos somos los mejores bueno me pregunto el otro día antonio donde compra donde compra estas macetas de plásticos pues la verdad que estás está en particular no las he comprado estas son todas las que venían aquellos con los 5 ginseng aquello que compré también 25 o 30 5 ginseng no menos unos 20 me parece que compré de 5 ginseng y todas las quité todas porque hice el proyecto aquel todo junto una unificación de de ciclo ginseng que está por ahí que que ahora ya le haremos este ahora cuando entre la primavera haremos un trabajito nuevo que ahora hace un experimento con él bueno pues a ver pero ahora necesito he terminado plantado ya a ver aquí hay 5 arriba aquí hay otro 5 5 5 10 10 10 12 14 16 17 17 17 y uno que se han llevado uno que se han llevado ya que vendido he vendido uno de aquí mismo ahora conforme lo estaba haciendo pues pues alguien un compañero un amigo me ha dicho yo quiero uno antonio bueno y se ha llevado uno ya bueno entonces entonces qué quería decir que ahora he tenido que pedir macetas he tenido que comprar macetas normalmente no compro macetas yo porque la hago pero para estos proyectitos para estos figuitos tan pequeños los no pasan de 20 centímetros ninguno entonces estas macetas le van muy bien para vender en el mercadillo por ejemplo pues claro así se abaratamos el bonsai si le ponemos un tiesto de cerámica este bonsai ya pues se van estos bonsais se van pues ya un poquito se encarece un poco ya y la gente cuesta ya más pero estos son caprichitos y entonces hay que intentar de hacerlo de venderlos pues baratitos y los llevaré a 25 euros a 25 euros todos todos nos cada uno para que hace que venga uno me los quedo bueno y estaba diciendo he tenido que pedir macetas ahora y donde las he pedido la pidió por ejemplo en amazon en amazon tras el internet o en internet entra en varias hay mucha gente que venden macetas de plástico para bonsai y de todas clases de macetas y entonces he hecho un pedido de he pedido 20 me quedan 10 me quedan aquí 10 para trasplantar he pedido 20 macetas porque tengo otros proyectitos por ahí también y los voy a hacer también en estas macetas que van muy bien eh son más baratitas son baratitas y y no encarece el árbol el producto en el mercadillo en el mercadillo pues es mucho más fácil comprar un bonsai por 25 euros que por 35 hombre está clarísimo o 40 pues entonces qué hacemos pues ya con esto para vender que están muy bien son muy bonitos bueno que este que me preguntó que dónde compro las macetas es la primera vez que compro macetas de estas de plástico pero ya las he pedido ya eh me vienen a partir del día 20 del 27 al 5 del 27 de este mes al 5 de abril me vienen eh las macetas he pedido que eso y otras algunas cosas más que he pedido y bueno esperando a que vengan y aquí pues me quedan 10 aquí que trasplantar todavía y qué hacer y que bueno trasplantar remodelar el árbitro no el árbol porque claro son como podemos decir son son plantas de plantas de jardín plantas de vivero las macetas pero ya habéis visto como trae la cantidad enraizado que trae y el tronquito que tienen tan bonito único porque normalmente esto viene estas plantas la hacen por esquejes y vienen dos o tres esquejes o cuatro viene la maceta y se acopa pero no hay tronco entonces aquí lo hicieron todo con una estaquilla todos únicos estaquilla única y tiene un solo tronquito nada más y un tronquito muy gordito muy gordito muy bien muy bien formado con mucha conicidad están preciosos son preciosos salen unos arbolitos bueno aquí están los arbolitos que son preciosos podría enseñar algunos que están aquí he puesto uno mira esto es que este me lo voy a guardar yo para mí este y este los dos estos dos mira este es un showin bueno un showin como todos pero es más pequeñito este lo he reducido un poquito más y y le he puesto una macetita de con nombre y todo que tiene lleva su sello lleva una macetita preciosa y mira mirar que arbolito mirar que tronquito y que copa tiene la he reducido bastante para que ahora la rotación sea se multiplique sea un poquito más fina la multiplicación la la ramificación y va a ser un árbol precioso si le damos la vuelta esto se puede llamar de showin un showin showin no sé qué parte es más bonita pero bueno el arbolito es precioso entonces este lo he reservado para mí este me lo quedo para mí para mi colección y los demás para vender todo bueno todos no ya veremos a ver ahora voy a hacer otro proyectito aquí pero ahora tengo tengo aquí otro también que también porque era diferente este era diferente también le he puesto pues le he puesto este tiesto de aquí lo he alambrado un poquito y y este venía venía tirado venía diferente a los demás ya estaba tirado de aquí y digo pues mira este también me lo voy a quedar también yo porque es diferente le he puesto un tiesto de cerámica un tiesto de cerámica pero es bonito me gusta mucho para este árbol ¿eh? y y ver a ver este otro ¿eh? otro eh hecho ahí ve tirado mira que porte tiene ¿eh? mira que porte tiene tiene un porte espectacular espectacular mira que tronco tiene que tronco tiene que troncazo tiene ya ¿eh? precioso y está natural no lo hemos tenido que torcer ni a la mano ni nada entonces este al ser diferente también digo este me lo voy a quedar también ya sabéis que yo cuando digo cuando digo este este me gusta me lo quedo jejeje bueno ya he respondido a a este que me pidió que no sé perdona que no me no sé para el nombre porque hace ya hace unos días y son muchos los comentarios eh de las macetas que hay que entrar entran en internet y si buscan en internet buscan macetas eh macetas para bonsais de plástico por ejemplo pues te van a salir muchos varios varias varias casas que venden y yo en realidad yo lo he comprado en Amazon porque me gusta comprar en Amazon porque Amazon es es uno es una empresa muy seria muy seria y puedes comprar tranquilamente eh con libertad aunque te cueste a veces a veces hay unas ofertas muy buenas eh pero y otras veces pues a lo mejor dice es más caro más caro que en otro pero prefiero garantías eh entonces yo compro en Amazon casi todo muchas veces depende eh otras cosas hambre cosas estas a veces lo compro en otro sitio pero compro en internet si entráis y lo buscáis eh lo vais a encontrar de todo para el bonsai toda clase de herramienta toda porque tenemos muchos nos lo dicen porque dicen nos quieren que vean donde lo compro donde esto hay que hay que compartirlo con todos hay que compartirlo donde compramos donde buscamos las cosas donde eh ¿por qué? para que todo el mundo pueda hacerlo y todo el mundo pueda tener la oportunidad de 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 encontrar todos arbolitos muy baratos muy baratos muy baratos muy guapísimos así que bueno y ahora también Antonio Ong ayer tarde me ha preguntado me ha preguntado Antonio ahora que está con esto con los metrosideros a ver si yo compro uno si yo busco uno voy a buscar un metrosidero una cosa así me ha dicho eh Antonio Ong eh Antonio Otero de nueva cartella original original de nueva cartella córdoba jejeje residente en barcelona bueno eh en cantria cantria bueno eh Antonio un saludo un abrazo muy fuerte y un saludo para la familia eh me ha preguntado Antonio si yo ahora compro estoy buscando un metrosidero eh puedo hacerle ahora en marzo al final de marzo claro ahora lo estoy haciendo yo ahora es el mejor momento que hay para hacerlo eh estamos a día 10 de marzo domingo día 10 de marzo eh es el mejor momento para hacerlo eh o en abril puedo también puede en abril igualmente en abril no importa que corras eh es un buen momento para hacer esto para cortar raíces eh eh reducir el cepillón cortando raíces y podar la copa hacer una buena poda es el momento adecuado así que Antonio ponte en marcha ponte en marcha y ya pero pero que no no te mates corriendo tampoco no hace falta que te mates tienes todo este mes y el mes que viene también incluso abril también es un mes estupendo maravilloso para todo esto aunque haya brotado el árbol es igual está la sabia en activo eh eh y vuelve otra vez aunque le peguen la poda va a volver a brotar otra vez a los 15 días va a tener el árbol otra vez recuperado así que ahora es el momento y como te he dicho que un abrazo muy fuerte para toda la familia Antonio y y como tú dices un abrazote muy fuerte y hasta siempre o hasta nunca o sea no sé un abrazo muy fuerte bueno voy a empezar y voy a dejar de tontería ya porque si no es que se va el vídeo entero y luego un vídeo ahí para decir cuatro tonterías un vídeo bueno a ver empezamos con la marcha yo he dicho ya que esto va a ser hoy un vídeo serio entonces que mira yo tengo la piedra esta sabéis que hace tiempo ya que la hice la hice este verano pasado ahora bueno pues tengo que repasarla un poquito ahora pintarle darle un poquito más un color grisáceo un color más de roca esto es el fondo de y ahora un color grisáceo un poquito de para darle ya más aspectos de roca aunque tiene aspectos de roca pero ahora de roca más volcánica y más de de desierto de un desierto bueno entonces yo ahora la tengo ahí y estoy esperando 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 para un proyecto para un proyecto y yo digo ahora ahora tengo estos metros de oro que son preciosos porque tengo aquí igual que os he enseñado aquí aquí los tengo también aquí hay unos aquí eh que los he puesto en macetitas más pequeñitas porque los he reducido más son los mismos podría haber dejado la copa un poquito más grande un poquito pero he reducido más el cepillón y la copa para hacer también unos sojines más pequeñitos eh para que el que le guste más pequeño pues más pequeños todavía eh estos por ejemplo ¿no? pues reducir uno dos o tres árboles como éste así pequeñito y colocárselos colocarle tres por ejemplo tres porque son grandecitos son anchitos uno por aquí otro aquí a más altura aquí y otro aquí no sé si arriba uno sería ya muy harto ahí arriba aquí pero podríamos poner también otro arriba y y así sería pues la cumbre a ver y se aguanta aquí así bueno no se ve mal eh no se ve mal no se ve mal ese arbolito puesto ahí y poniendo tres o cuatro pues podríamos podríamos llamarle pues la cumbre del metro cidero la cumbre de los metro cidero de los metro cidero la cumbre de los metro cidero eh o la roca del metro cidero o la peña la peña del metro cidero peña el metro cidero también la peña también pero más que una peña que es una peña jejeje es una cumbre una cumbre aquí arriba una cumbre preciosa bueno esto eh con una roca artificial eh que hombre no pesa como una roca pesa eh pesa porque tened cuenta que está esa y está luego está esa de de corcho de corcho este blanco de por span de por span de iba a decir metropolitano bueno a ver esto es pulioretano 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 no pesa nada este este corcho blanco de lo hacemos con fuego con fuego hacemos le damos aspecto de piedra y luego la pintamos le damos dos o tres la sumergimos dos o tres veces y le tiramos con 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 una mezcla de cemento con arena eh para darle aspecto de granulado que queda pegado todo y además darle mucha fortaleza entonces el corcho está por dentro por dentro es corcho pero por fuera es una venteca roca he intentado con el cuchillo de pincharla así pero no puedo imposible tiene que ser una carparilla una carparilla rompe la primera capa eh para abrir agujeros ahora para meter los árboles para meter los arbolitos aquí y entonces eh digo yo para mí ya va a quedar preciosa digo lo voy a hacer así me ha gustado la idea se me ha venido a la cabeza digo pues aquí voy a utilizarlo estos arbolitos tan pequeñitos los voy a utilizar aquí en la en la roca esta que la tengo que guardar esperando 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 un proyecto a ver dónde y cómo bueno pues ahora como he dicho antes mmm es imposible hay una capa de algunos sitios de un centímetro depende de la ovedad o que va o que tal mmm oh las o que tal ese hay más o menos cemento porque en un sitio se mantienen más más que en otros y en una una capa afuera bien dura bien fuerte entonces ahora vamos romper a abrir y para meterlo en una maceta que tengo aquí una maceta verde lo voy a poner una maceta verde y voy a agujerear pues hacer 3 o 4 agujeros ya veremos a B yo creo que 3 3 creo que irán bien no cabe en la maceta de aquí, tengo que quitarle un poco de ancho de aquí para poderlo introducir dentro de la maceta agujerearlo por debajo agujerearlo por debajo y agujerear los 3 donde voy a poner comunicando los 3 agujeros que haga, donde pongo los árboles comunicándolo con el agujero del centro que lo vamos a llenar de sustrato, boca abajo lo llenamos de sustrato el agujero que hagamos y ahí metemos los árboles y que las raíces puedan ir, todas de los 3 puedan ir a al agujero central que va abajo y concentrarse el cepillón debajo de la piedra en en la maceta y así hará un cepillón debajo dentro estarán las raíces todas metiendo y buscando el agujero del centro se abrazarán toda la raíz abrazando la piedra cosa que ya las va a coger ahí y no se va a mover para nada, nunca jamás por tanto voy a empezar voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos porque ya es un vídeo explicativo vídeo explicativo de lo que vamos a hacer hoy ¿cómo estamos de tiempo? 20 minutos bueno toma apuntes de todo lo que he dicho todo lo que he dicho hay que tomar apuntes porque si no luego no nos acordamos de lo que hemos dicho bueno tomar apuntes de lo que hacemos y de todo lo que vamos a hacer siempre es bueno voy a centrarlo un poquito que se vean los 5 de arriba así así que está más bonito bueno son unos arbolitos es para verlo es fantástico es para verlo estaba diciendo que es bueno siempre tomar apuntes de todo aquello que queremos hacer para que no se nos olvide porque ya no cuando nos volvemos mayores pues se nos olvidan las cosas y si ahora no me acuerdo que es lo que dije no me acuerdo que es lo que iba a hacer pues tomamos apuntes pero tampoco hay que estar todos los días tomando apuntes todos los días apuntando no 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 bueno vamos a empezar un poquito 20 minutos le voy a dar un cispita nada más para que veáis lo que voy a hacer es cómo está esto de fuerte porque está para romper la primera capa es que le voy a quitar a ver he dicho esto de aquí aquello de allí bueno los dos lados hay que quitar para poder meter abajo escorcio pero la capa que tiene pues hay que romperla con con las caras luego vamos a meterlo otra vez a volver a aquí es que se rompe ahí es que hay un agujero y y al pegarle pues abajo se rompe el coche pero no se cae la veis el trozo de trozo de cemento veis abajo tenemos el coche pero está todo ya mezclado se han filtrado dentro y está bueno es como una capa que es como una piedra como una roca bueno ¿sabe qué voy a poner? voy a hacer voy a poner para no ensuciar aquí mucho a ver voy a a poner a mí la voy a poner de momento ahí mismo así quieta ahí no te muevas porque si no voy a poner esto voy a poner esto que no veas de porquería así pues todos los trozos que vayan cayendo me van a quedar aquí estos trozos pequeñitos que voy cortando rompiendo aquí luego los voy a poner alrededor o abajo en la maceta para que forme una forme todo abajo en todo abajo de la maceta forme un paisaje rocoso abajo un poquito así que no los vamos a tirar sino que los voy a ir guardando aquí todos todos los trozos para poner roquitas abajo luego vamos a volver a meterlo otra vez le vamos a dar un baño otra vez en cemento otra vez para reforzar todo esto que estamos rompiendo para reforzarlo todo no sé si voy a romper el casero de abajo porque quiero romper también abajo para que salgan los trozos enteros el casero de abajo también está cogido claro voy a seguir claro después de meter el cuchillo el coso se corta bien pero el coso se corta pero esto no pero el cemento no se puede cortar con el cuchillo este por aquí ya lo podríamos romper por aquí me voy a cargar el plato bueno el plato si tenemos que comprar otro pues lo compraremos compraremos otro bueno ve aquí los trozos de roca que han salido luego le damos un baño ve con el corsi por span dentro hay que usar una roca hacemos podemos hacer una roca muy bonita tengo muchos corzos ahí tengo un montón de corzos de este para hacer proyectos además no cuesta nada un poquito pero con esta capa mira de cemento por todo rodeado todo sumergimos en un casarro en un casarro le echamos con un bote le echamos por encima luego le damos la huerta le echamos por otro lado lo impregnamos todo de cemento con arena con una mezcla de arena que se hace muy fuerte fuertísimo y los trozos estos podemos utilizar también como he dicho se pueden utilizar para luego hacer suelos rocozos también de la misma roca a ver a ver de largo esto mide cuánto es que tengo que ir tomando mirando a ver cuánto necesito de esto de largo tiene de 37 centímetros 37 de largo la maceta tiene de largo tiene 35 de largo tiene la maceta entonces claro vamos a quitarlo casi todo casi todo lo de abajo que es una base que tenía para ponerla pero en este caso pues la base pues la quitamos para que quede abajo luego la hacemos debajo el espacio que quede libre con rocas pequeñitas pero podemos quitarlo todo para que nos quede un poco de espacio abajo vacío por si queremos meter uno abajo también en la maceta porque yo creo que voy a empezar con uno abajo y luego tres arriba me parece me parece eso es lo que se me viene a la cabeza tampoco hace falta como se clava pero casi casi yo tenía que ponerse primero ya el agujero abajo bueno que más da no quiero dar abajo porque abajo es plástico del casero de plástico y no quiero tampoco romperlo estas bolitas envueltas en cemento parece aralitas podríamos utilizar también aralitas en el suelo yo creo que ahora ya puede salir ya arranca agua bueno en realidad no pega en el plástico pega primero en la capita que hay de cemento estas bolas van muy bien para añadírselas al sustrato también pero no es bueno no se lo voy a añadir porque lleva cemento lleva cemento bueno mira aquí el grueso que tiene por esto que la roca le quita mucho peso pero cuando ahora le damos otra vez podemos darle disfigurarlo un poco también quemarlo un poquito más darle más forma de roca y darle otra vez un poco otra capa de cemento pero igual le doy cemento así nada más porque va a ser para rellenar agujeros que por debajo de la maceta moldear trozos grandes no sabemos el trozo que vamos a utilizar la cuestión es que es que aquí ya me casi casi esto ya entra en la maceta así entonces si no es necesario romper más pues no rompemos más cuando entre en la maceta ya está ya no importa a ver ahora tenemos aquí yéndonos a la parte más ancha aquí tenemos 20 27 y la maceta es de 27 creo de ancha no por el interior el interior es de 25 el interior es de 25 y medio por tanto aquí hay que quitar aquí hay que quitar más hay que quitar más bueno esto ya se puede hacer con el cuchillo no 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 no